¡Qué dulce duermen! Sí, Cenicienta, seré tu amiga. No te acerques a mí. Estás encantado. No quiero hacer mis deberes, mamá. ¡Chocolate! ¡Oh, no! ¡El despertador! Déjame dormir un poco más. Solo cinco minutos. Oh, sí. ¿Qué es ese olor? ¿Algo se está quemando? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi teléfono está en llamas! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué huele a quemado? ¿Qué pasa? ¿Estamos ardiendo? ¡Buenos días, Mari! ¿Qué pasa con mi brazo? Siento el poder del agua. ¡Te salvaré! Mari, ya puedes detener el agua. Ya no hay fuego. ¡Wow, linda! ¿Viste eso? ¡Tengo el poder del agua! ¿Qué es esto? ¿Plantas? Tina, ¿tú estás haciendo esto? No hagan ruido. Quiero dormir un poco más. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay lianas en mi cama? ¿Yo hice esto? ¡Vaya! ¡Todo está verde! Tengo el poder de la tierra. Chicas, quiero dormir. ¿Qué está pasando? Tina, ¿necesitas ayuda? Honestamente, sí. ¿Qué le pasó a mi brazo? Puedo sentir el poder del aire. Sí, Grace, realmente tienes un poder muy fuerte. Detente ya. Ya estoy bien. Funcionó. Bien hecho. Oigan, chicas, es hora de levantarse. ¡Felicidades! Cada uno pudo revelar su poder. Linda tiene el poder del fuego, Grace el aire, Mari el agua, y Tina tiene el poder de la tierra. Muy bien, chicas. Es hora de arreglarse un poco. Las hechiceras deben lucir bien. ¿Con quién empezamos? Yo quiero ser la primera. Tengo una idea de cómo puedo mejorar. Las hechiceras no usan gafas, así que voy a romperlas. Y voy a ponerme lentes de contacto. Primero tengo que encontrarlos. Aquí están. Los encontré. Y bien, ahora solo tengo que ponérmelos cuidadosamente. Suena fácil. Aquí voy. ¡Guau! El mundo es tan claro y brillante. Ahora puedo verme mejor en el espejo. Pero eso no es nada bueno. ¿Han visto esas ojeras? Pero creo que sé qué hacer. Tengo el poder del agua. Definitivamente me ayudará. Sí, funcionó. Voy a colocarme estos parches refrescantes debajo de mis ojos. Nunca volveré a quedarme esta tarde haciendo tareas. Y ahora voy a lavarme la cara. Usaré esta brocha. Y voy a hacerme unos masajes también. Bien, empecemos. Listo. Es hora de enjuagarse. Mi piel es tan suave y brillante. ¡Guau! ¡Esa soy yo! Todo funcionó muy bien. Y bien, ¿qué puedo hacer yo? El acné es mi peor enemigo. No sé cómo deshacerme de él. Aunque recuerdo que en la clase de biología me contaron sobre las propiedades medicinales de las plantas. Tengo el poder de la tierra, así que puedo cultivar cualquier planta que necesite. Mezclar sus jugos y hacer una mascarilla contra el acné. La ciencia lo es todo. Todas estas frutas y verduras me ayudarán a deshacerme del acné para siempre. Necesito uvas, pepino, un limón y kiwi. Ahora tengo que cortar las frutas y verduras para que sea más cómodo mezclarlas. Ahora solo tengo que llevarlo todo a una batidora pequeña. Cerramos bien y empezamos a batir. Estoy segura de que va a funcionar. Si hiciéramos mascarillas faciales en química, la clase sería más popular. Espero que me salga bien. Listo, ahora tengo que verter esta mezcla en un molde especial. Esperamos a que endurezca. Creo que ya está lista. Me quitaré las gafas. Es hora de probar la mascarilla. Y usaré un masajeador para un mejor efecto. Listo. ¡Wow! Ya no tengo nada de acné. Mi cara está brillando. ¡Qué asco! Tina dejó su mascarilla aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Puntos negros? ¿Cómo los elimino? Hmm, tengo el poder del fuego. Tengo una idea. Necesito carbón. Dicen que ayuda. Listo. Ahora tengo que preparar una mascarilla. Voy a moler el carbón. Es más fácil de lo que pensaba. El poder del fuego me ha dado muchas fuerzas. Listo. Ahora solo tengo que agregar una crema espesa. Esta está perfecta. Agregamos un poco de crema al polvo de carbón. Y mezclamos todo muy bien hasta que quede suave. Ya me imagino mi cara limpia sin esos puntos negros. Ahora tengo que aplicar esta mezcla en mi nariz. Y esperar. ¿Pero qué pasa con mi sonrisa? ¿Por qué mis dientes están tan amarillos? Hmm, tengo una idea. Necesito pasta de dientes y un cepillo. Y este aparato definitivamente me ayudará a quitar el amarillo de mis dientes. Ya siento que mis dientes son blancos. ¡Sí! Están blancos como la nieve. La mascarilla ya se secó. Voy a quitármela. Los puntos negros desaparecieron. Y bien, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pero qué pasa con mi cara? Hmm, mis poderes de aire me ayudarán. Voy a hacerme un tratamiento con frío. ¡Perfecto! Mi cara está hermosa. Creo que tengo que hacer algo con esta ceja. Por aquí tengo un poco de pasta depilatoria. Voy a deshacerme de todos esos pelos innecesarios de una vez por todas. Casi me olvido del parche. Voy a pegarlo encima de la pasta para que sea más fácil arrancarla. Bien, ahora solo tengo que juntar mis fuerzas. No debería doler mucho. ¡Ay, duele! ¡Duele! Grace, cálmate. Está bien. ¡Guau, qué guapa soy! Me veo tan bien. Chicas, son las hechiceras más hermosas que he visto. Quiero hacerme un maquillaje brillante. El poder del fuego me ayudará. Veamos. ¡Guau! Voy a hacerme un delineado hermoso. En forma de llamas. ¡Guau! ¡Soy irresistible! Y añadiré un poco de brillo. Tengo el poder del fuego después de todo. Tengo que brillar. ¡Listo! Un poco de oro en mi cara. Me queda muy bien. Saludos a todos. El azul siempre ha sido mi color. Va muy bien con mis ojos. Y estos trucos siempre ayudan, incluso con el maquillaje. Me veo muy elegante. Ahora voy a colocarme un poco de brillo en los labios. Mucho mejor. Estoy lista para conquistar el mundo. Pero a mi maquillaje le falta algo. Necesitaré un poco de gel. Y mucho, mucho brillo. Vamos a mezclarlo muy bien y esperar a que el gel se endurezca. Esto combinará muy bien con mis sombras azules. Me veo increíble. Todos se desmayarán al verme. El verde resalta el brillo de mi piel. Mucho mejor. Pero falta algo. Pestañas. Voy a añadirle un poco de volumen a mis pestañas naturales. ¡Wow! Mucho mejor. Y se me ocurrió una idea loca. ¡Qué hermosas margaritas! Definitivamente me servirán. Miren qué belleza. Ahora tengo pecas en forma de margaritas. Después de todo, tengo el poder de la tierra. Y el toque final, un poco de color en los labios. Para que mis sombras verdes resalten. Estoy hermosa. ¿Qué puedo hacer yo? Hmm. Mi poder del aire debería ayudarme. Necesito mucho aire. Voy a hacerme un hermoso delineado. ¡Wow! Es justo lo que quería. El mejor delineado de mi vida. Añadiré algunas perlas a mi maquillaje. Son tan tiernas como yo. A todos se les caerá la mandíbula cuando me vean. He terminado. Mis ojos se ven muy hermosos. Vaya chicas. Están bellísimas. Sigamos. Sigamos. Mi pelo no me obedece. Te entiendo, amiga. He estado intentando peinármelo todo el día. Mi peine tampoco funciona. Estoy cansada. ¿Saben qué? Tengo una idea. Puedo arreglar esto con mi poder del aire. Definitivamente me ayudará a arreglarlo. Solo necesito un poco de viento. ¡Listo! ¡Qué hermoso peinado! Me queda muy bien. Y ahora voy a agregarle algunas perlas. Para que combinen con mi maquillaje. Le dará un toque genial. ¡Fantástico! Parezco una princesa. También encontré estos cristales. Creo que ahora me veo lujosa. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Quiero resaltar como una princesa en un baile. Mi cabello está horrible. Especialmente después de esa tormenta de Grace. Pero el poder del fuego me ayudará. ¡Miren qué hermosas ondas! ¡Me gustan! ¡Guau! ¡Miren qué hermosos mechones rojos! Ahora sí parece que soy la chica de fuego. ¡Genial! Y esta hermosa tiara me quedará muy bien. Complementa mi look. Oh, mi cabello es muy difícil de peinar. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Por supuesto! El poder del agua me ayudará. ¡Y listo! ¡Miren qué hermosos rizos! Añadiré un par de lazos. ¡Me veo tan bonita! Oye, Tina, ahora es tu turno. Oh, estas coletas no me gustan. Tengo una idea genial. Voy a hacerme unos rizos. Tengo el poder de la tierra, así que quiero una jungla en mi cabeza. Los mechones ondulados serán como las leanas y las hojas. Y voy a decorar mi peinado como si fuese un bosque. ¡Perfecto! Ahora tengo que enrollarlo así. Ya falta poco. Es hora de decorarlo. ¡Miren qué hermosas flores! Se ve mucho mejor. Tina, te ves increíble. Mari, eres una bomba. Linda, encenderás muchos corazones. Grace, eres tan tierna. Esto es música. Alto, ¿qué está pasando aquí? Susi, ¿qué estás haciendo? ¿Quiénes son estas personas? No molestes, estoy trabajando. Son trabajadores y me van a ayudar a decorar mi parte. ¿Decorar? ¿Pero para qué necesitas tantos trabajadores? No vas a construir un palacio. ¿Cómo sabes? Quizás sea un palacio. Como sea, definitivamente fue una gran idea. Dame el plan. Quiero verlo. Oye, dámelo. Quédate aquí. No puedes cruzar la línea. Muy bien, ya terminaron. Bravo. Oh, vamos, qué ridículo. Ahora te mostraré cómo convertir una habitación en algo mucho más genial. Voy a hacer una casa debajo de mi cama. ¡Tarán! Y no necesito trabajadores. Oh, esa fue una mala idea. ¿Qué estás haciendo? Era mi idea hacer una casa debajo de la cama. Copiona. No fue tu idea, no me culpes. Jess, deja de mirarme y envidiarme. Me sienta tan bien aquí. De hecho, yo también voy a ser un lugar genial. Vaya, descuento en juguetes. Debería visitar la tienda. Quiero comprarme algo. Manos afuera. No toques nada, solo puedes mirar. Está bien, está bien, estoy mirando. Nadie se atreve a tocar los juguetes. Vaya, qué bonito. Manos. Oh, sí, lo sé. Como sea. Vaya, este es gigante. No tengo tanto dinero. Pero creo que resolveré este problema. No creo que el guardia se dé cuenta. ¿Qué pasó? Siento que algo anda mal. ¿Pero qué? Hola, ¿cómo estás? Ah, el juguete me habla. Ayuda. Necesito entrar a la habitación secreta. ¡Qué horror! Espero que nadie me encuentre aquí. Puedo relajarme y descansar. ¡Qué bien! Hola, patito. No sabes lo que acabo de ver. ¡Qué guardia tan cobarde! Pero no soy una ladrona, así que dejaré algo de dinero. Espero que sea suficiente. Susie, mira, ahora también tengo algo genial para echarme encima. Sí, como sea. Eres rara a veces. Es el momento de decorar la habitación con carteles. Y todo tipo de pósters geniales. Sí, también me vendría bien. Mi casa es más genial que la tuya. No por mucho tiempo. Voy a conseguir la manera de hacer mi habitación más bonita. ¿Qué estás haciendo aquí? Papá, ¿me das una bolsa? Gracias. Sí, como sea. ¡Qué bonitos palacios han construido! ¡Ah! ¿Quién es ese? Soy yo, papá. Es una excelente protección. Hola, profe. Aquí traje mi tarea. ¿Podría revisarla, por favor? Oh, por supuesto. Ya era hora. Oh, vaya. Profe, puede que tenga hambre, ¿verdad? ¿Quieres una manzana? Aquí tengo una. ¡Ups! Oh, no me negaría. Oh, lo siento. Fue un accidente. La próxima vez, entregámelo en las manos. Esta es mi oportunidad. Lo siento. Necesito el tablero. La encontré. Oye, Susy, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi pizarra? ¿Cómo voy a enseñar ahora? Tranquila. Todo va a estar bien. Toma esto, ladrona. ¿Una manzana, dices? Aquí tienes tu manzana. Adiós, el tablero. No me importa. Jess, ahora tengo algo mucho más genial que tus carteles. Puedo dibujar cualquier cosa que yo quiera. Mira y envídiame. ¿Qué? ¿De dónde sacaste la pizarra? ¿Por qué la quieres? Ah, no sabes dibujar de todos modos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Dibujo mejor que tú. Toma esto. Oh, no. ¡Ap-chí! Ahora pareces un payaso. Tienes que quedarte así. Sí, sí, muy gracioso. Ah, tengo que lavarme esto. La idea de la pizarra fue genial. Hmm. Solo falta completar la habitación con diferentes peluches. Y juguetes. Por ejemplo, esta lámpara de unicornio. ¿Una lámpara? ¿Quién necesita una lámpara? Yo tengo una guirnalda entera. Mira y disfruta. Es hermoso. Vaya, realmente se ve bien. ¿Qué voy a hacer? Mi unicornio se ve patético ahora. Eso es seguro. No se compara con mi guirnalda. ¿Qué voy a hacer? Yo también necesito algo genial. Y creo que sé dónde conseguirlo. Tengo un pequeño amigo. Soy Hulk. El aterrador y malvado Hulk. Hola, Quentin. ¿Podrías ayudarme? Necesito ese oso. ¿Por qué no me lo llevo? Mi osito de peluche. Me gusta. Así que no. No puedes. Oye, ¿por qué eres tan codicioso? Y a cambio te puedo dar Nutella. ¿Qué dices? ¿Nutella? No, no quiero. Oh, vamos. ¿Y qué tal unas patatas fritas? Son deliciosas. Hmm, Pringles. No lo creo. Necesito algo más. ¿Pero qué puede ser? ¿Un cubo de helado? ¿Qué dices? Vaya, sí, dámelo. Entonces, ¿puedo llevarme el oso? Está bien, dámelo helado. Sí, muchas gracias, Quentin. Me voy. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el helado? Así que me engañaste. Te mostraré cómo engañar a Quentin. Tengo que ir a la cabaña. Miren, mis fieles ayudantes. Esta chica me engañó. Tenemos que hacer algo para darle una lección. Por ejemplo, dibujarle un bigote en la foto. ¡Ah, soy un genio malvado! Toma esto. Aparentemente todavía no se dio cuenta de que no hay helado. Pero me llevé el oso. Finalmente puedo hacer una decoración genial. Voy a hacer nubes. Nubes que brillarán. En diferentes colores, por supuesto. ¡Listo! ¡Qué hermoso es! Mejor que cualquier guirnalda. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!